¡Aplausos! Como tres años sin pagar tarjeta de crédito. Pero bueno, eso no importa, ¿eh? ¿Se imaginan ustedes qué significaría pagar también en el baño de mujeres? Vamos a verlo. ¡Qué tonto! ¡Eh, disculpe! ¿Esto es el baño de mujeres? Así es, así es. Son diez pesos. ¿Qué? ¡Ay, estos baños en los que hay que pagar! Bueno, es para el mantenimiento, señorita. ¿Para el mantenimiento de quién? ¿Del baño? No, para el mantenimiento de mi familia. ¡Ah, ah, ah! ¡Sinvergüenza! ¿Perdón? Bueno, todo. Por favor, ¿son diez pesos? Pues. Muy amable. Adelante, adelante, adelante. Adelante. Oiga, ¿no hay luz? ¿Cómo? ¿Quiere luz? ¡Ay, pero odio! ¡Claro! Bueno, pues entonces serían diez pesitos más, señorita. ¡Ay, dieta! Ahora yo los pago, mana. No te preocupes. ¡Diez pesos más! ¡Qué carajo! ¿También nos va a cobrar por la luz? Ya, pues todo cuesta. Venga, venga. Todo cuesta. Hay que pagar el agua, hay que pagar el gas. ¡Ándale, ándale! Ahora, si no quiere, pues este... Yo no sé cómo le van a atinar. Ya ven que ustedes hacen así como que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué indiscrito! ¡Ya! ¡Ya queremos luz! ¡Ya le dio su moneda! ¡Ahí va la luz! ¡Luz! ¡Ya! ¡Es que aquí es de ascensores! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Oye, señor! ¡Señor! ¡Oiga, oiga! ¡Señor! Pues en este baño no hay tantos del baño, no hay WC, no hay le toalé. ¡Ah! ¿Quieren WC? ¡Sí, pues claro! ¡Ah, muy bien! Pues en este caso serían diez pesitos más, señorita. ¡¿Qué?! ¡No lo puedo creer, oiga! ¡Esto es un descaro! A ver, ¿los van a querer sí o no? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Aguántate, mano! ¡Fíjatele! ¿Y los quieren grandes o chicos o medianos? ¿Y cómo los tienen en distintos tamaños? Por supuesto. Tenemos un tamaño para cada tipo de mujer. ¡Ah! Ya, 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 traiga lo que usted crea. Es más, lo que usted crea. Perfecto. A ver, a ojo de buen cubero, déjame ver, traigo un... small, pero muy apretadito. ¡Está muy bonito! Y uno tamaño... ¡Ah, caray! ¿Este es tamaño familiar? Oye, espérate, esto es un descarado, esto es un descarado. ¡Ya, tráiganlos! ¡Muchachos, tráiganlos, por favor! Algo más en que les puedo ayudar, ¿no? ¡Muchachos! No, 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 muchas gracias, ya. ¡Muchachos! ¡Gracias! ¡Ah, caray! Muy bien. ¡Ay, ya, vamos a ir a... ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! En lo que instalan el otro... ¡No, de mirada! ¡Ah, sí te olvidaste lo peor! Oigan, oigan, díganme una cosa, disculpen que las interrumpa. ¿Cómo le hacen para verse y reflejarse si no hay espejo? ¿Qué? ¿Cómo no hay espejo? ¡Claro que no! ¡Mira! ¿Están locas o qué? Si quieren espejo, son diez pesitos, mamacita. ¡Ay, ya, traigan espejo por sus manitas! ¡Muchachos, traigan el espejo! ¡Eso! ¡Les va a encantar! ¡Es un espejo donde todas las mujeres se ven hermosas, guapísimas, buenísimas, flaquísimas! ¡Ay, qué bueno! ¿De veras en este espejo todas las demás bonitas? Sí. ¡Ah, caray! Creo que se descompuso. ¡Oh! ¡Sí! ¡No, no, no, ya! ¡Ya vayas! ¡Vayas de aquí! ¡Ya vayas! ¿Cuál es el familiar? No cabe duda que en la vida hay que pagar todo, ¿eh? Porque siempre que uno paga, hace... Oficial. Aquí está la persona que no ha pagado su tarjeta hace tres años. Por eso digo que nos vemos la próxima semana aquí, en el baño de mujeres.